Silos llenos de granos, decenas de millones de toneladas suficientes para alimentar a países enteros. Entretanto, se acerca una nueva cosecha y los agricultores no saben dónde guardarla. Rusia controla ahora una parte significativa de la costa ucraniana del Mar de Azov y del Mar Negro. Además, el puerto de Mariupol fue bombardeado durante meses. Entretanto, Ucrania ha minado el puerto de Odessa contra los buques de guerra a rusos. Cualquier barco que ingresa al puerto está en riesgo. El gobierno ucraniano dice estudiar diferentes formas para sacar el trigo y el maíz, pero ninguna opción es buena. Los trenes no pueden competir con el transporte marítimo en términos de volumen. Naciones Unidas propone un corredor marítimo seguro para sacar el grano, así como el fertilizante y los alimentos rusos. Los alimentos ucranianos y el fertilizante y los alimentos producidos por Rusia deben volver a los mercados mundiales a pesar de la guerra. Este acuerdo es esencial para cientos de millones de personas en países en desarrollo, incluyendo el África subsahariana. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, apoya este plan tras su encuentro con su homólogo turco el miércoles y dice que los ucranianos que no fueron invitados a la reunión pueden resolver esta crisis. Lo único que se necesita es que los ucranianos permitan zarpar a los barcos en sus puertos, ya sea desminando las aguas o marcando corredores seguros, no hace falta más. Pero Ucrania reclama garantías ante Rusia. Sus barcos podrían aprovechar el corredor para atacar Odessa. Necesitamos una misión clara para patrullar este canal, por el que los barcos de países en los que podemos confiar entregarán el grano. En este sentido, confiamos en la Armada turca en particular. Mientras Moscú y Kiev se culpan mutuamente, Ucrania se está quedando sin espacio para almacenar y eso amenaza la cosecha de este año. Millones de personas lejos del conflicto podrían sufrir una hambruna si no se levanta el bloqueo.